¡Buenos días a todo el mundo! ¿Otra sección? A mí me encantan los piratas. He decidido que voy a hacer del canal algo que realmente me guste mucho. Obviamente voy a seguir reseñando otras cosas, pero ¿por qué no hablar de vez en cuando sobre libros de piratas? Así que bienvenidos a una nueva sección de mi canal titulada Libros sobre piratas. Obviamente, como sé que no a todo el mundo le gusta este género, pues no me voy a extender. Simplemente voy a daros a conocer datos que son curiosos y que a mí me llaman la atención. ¿Conocéis este libro? La isla del tesoro de Robert Lewis Stevenson. Stevenson es un clásico donde los haya y yo me pregunté cuando lo vi que por qué Narices no lo había leído. Me costó 50 céntimos y estoy ultra mega súper orgullosa de él, porque bueno, las ediciones que se encuentran de Amazon son bastante baratas, pero creo que 50 céntimos se lleva la palma. No sé si alguno de vosotros habrá visto alguna película sobre la isla del tesoro, pero sobre eso lo voy a hablar un poco más adelante. Ahora me voy a centrar en el libro. La historia trata de un chaval que se llama Jim Hopkins. Bueno, James, en la primitura Jim. Vive con su madre y con su padre en una taberna que se llama el almirante Benbow. Un día llega un tipo súper extraño que se hace llamar Bill, que en realidad luego sabremos quién es. Es un viejo marinero, cascarrabias, que solo bebe ron y no hace otra cosa que emborracharse. Hasta que de repente un día van a buscar a ese tipo, le da como miedito, le dice a Jim que lo vaya avisando siempre si me encuentran algún piratilla o algo así con aspecto intrigante, que lo ande buscando. Jim no sabe qué pasa. Cuando el tipo este se la ve ya entre la espada y la pared, le confiesa a Jim que tiene cosas en su baúl que son top secret y que si algo le pasara a él, que coja el baúl y que huya lo más rápido que pueda de esa gente. Es una historia que mola mucho porque, bueno, os podéis imaginar que finalmente van a por él, que Jim se hace con lo que tiene dentro del cofre, que no es ni más ni menos que el mapa sobre la isla del tesoro. Entonces deciden embarcarse en una aventura para ir a buscar la isla del tesoro y hacerse con sus riquezas. Y así empieza la aventura de Jim Hopkins. Hay cosas que tú sabes que van a pasar, pero el que narra la historia te dice que no, porque, bueno, os explico. Nada más empezar el libro, se trata de que Jim, ya que aún es más mayor, empieza a relatar los hechos que le sucedieron a él y a sus amigos hace años, por allá por el 1700. Y digo 1700 porque en el libro pone 1700 y puntos suspensivos, es decir, que no te da la fecha exacta. El autor de este libro lo empezó a publicar hasta que básicamente la isla del tesoro se hizo bastante popular. Un día estando con Joy, contando historias, Joy es el hijo del primer matrimonio de su mujer, deciden empezar a construir esta historia de la isla del tesoro. Empezaron a publicar esos capítulos que él escribía, porque iba por capítulos en un fanzine. Estuvo más de un año publicando en el fanzine. Entonces, después de aquel éxito, porque todo el mundo esperaba el capítulo, decidieron hacerlo el libro. El autor nació en 1850 y murió en 1894 a los 43 años. Fue una persona súper enfermiza a lo largo de toda su vida y eso le hizo embarcarse a diversas partes del mundo para ver si su salud mejoraba. Entonces estuvo por un montón de islas de América. ¡Oh Dios! ¡Dios, que enferma estoy! El caso es que a nuestro doctor le encantaba viajar, le encantaba hacerse la mar. Y creo que esa pasión está bien relatada en este libro. Personajes que más llaman la atención y que más me gustan. Jim Hopkins, Doctor Leipzig, el Squire, que se llama Treilani, como me recuerda a la profesora de Harry Potter, aquella de las tacitas, John Silver, el largo, hombre de una sola pierna que tiene un loro que se llama Capitán Flint. Hay un personaje más, aparece en la isla, se llama Ben Gunn, pero no diré nada de él por si algún día queréis leer su libro. En este barco aparecen todos los numeritos y luego más abajo aparece lo que es cada cosa. Y eso viene muy bien porque a veces el palabreo este, la jerga pirata es un poco complicada. También aparecen ilustraciones. Estas cositas de aquí son siempre, hacen alusión a palabrejas que uno no sabe lo que son. Y bueno, pues está muy bien que te lo digan aquí. Yo he aprendido un montón de cosas con estas pequeñas anotaciones. Atentos, dicen que la cobardía es contagiosa, pero la discusión, por el contrario, enardece. ¿Queréis saber qué es lo que había en el cofre de la isla del tesoro? Pues había piezas inglesas, francesas, españolas, portuguesas, George y Luises, doblones y guineas de oro, moidores, cerquíes y en fin, toda la galería de retratos de los reyes de Europa en los últimos 100 años junto a monedas orientales de raro diseño. Esta es la famosa isla del tesoro. De las películas está la versión de 1934, luego está la versión de 1950, luego está la de 1990 y luego está la de 2012. Os voy a dejar los trailers aquí abajo en la cajita de descripción para que veáis la evolución de los personajes respecto a 1934. En blanco y negro y todo está en YouTube, es súper fuerte y es súper gracioso. Y lo único que voy a decir respecto a la película del 2012, que es la versión nueva, es que el autor que hace de piratilla abandonado en la isla, pues no es otro que Eli Hagud, el de El Señor de los Anillos, que es un chaval súper joven y claro, se supone que es un pirata viejo. Entonces, ¿por qué han hecho esa cutrez? Es que he leído muchas críticas sobre la película del 2012 porque cambian un montón de cosas. Os voy a dejar los trailers porque me parece que es súper curioso si queréis echar un vistazo a un minuto o dos cada vídeo y vais viendo la evolución del cine muy, muy, muy curioso. Así que, dejo por inaugurada esta sección. Tengo más libros piratas que enseñaros. Espero que os haya gustado, que os animéis a ver más vídeos sobre piratas, porque cada vez os iré contando cosas más interesantes.